Mazatlán 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 está convertida en la ciudad de los baches porque bueno, en todas las calles prácticamente en las avenidas importantes y avenidas secundarias pues hay muchos baches aquí en Mazatlán ya se le conoce como Bachelandia pero tampoco fíjense ustedes que la zona bonita, la zona turística, la imagen Bella de Mazatlán, tampoco se escapa a los baches de la ciudad, esta es la avenida Camarón Sábalo, Sábalo Cerrito pero miren ustedes, este bachesote aquí, en donde tendremos que hacernos un lado para que pueda pasar un vehículo, porque este bache, bueno, puede generar un problema mayor, porque como es curva en esta parte de aquí, frente al hotel que fue el faro, pues ya los vehículos están agarrando una velocidad de 60, 70, hasta 80 kilómetros, muy rápidos estos son los baches de la ciudad y bueno, el ayuntamiento no sabemos que es lo que están haciendo a través de obras públicas con estos baches que tenemos aquí en esta ciudad, en lo que es la imagen bonita de Mazatlán de Mazatlán de Mazatlán de Mazatlán de Mazatlán de Mazatlán